Se dice que en estos momentos difíciles por el COVID-19, familias necesitadas de diversos lugares de Tianguistengo solicitaron a su presidente municipal, Febronio Rodríguez Villegas, que les apoye con despensas para contrarrestar sus carencias. La sorpresa fue que las bolsas que se distribuyeron a finales de semana pasada contenían medio kilo de azúcar, medio de arroz, medio litro de aceite, un rollo de papel sanitario, una sopa de pasta y una masa di conza. El costo de cada mini despensa fue de 45 pesos. Se dice que entre los oportunistas de la pandemia está el regidor de Actopan Martín Núñez Herón, quien este 10 de mayo, sin importar la cuarentena y el riesgo de contagio por COVID-19, se puso a repartir de casa en casa flores y cartas, como si de una gracia se tratara. Vaya que no se necesita mucho intelecto para saber que representa un riesgo para los actopenses con quienes tuvo acceso. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.